Al lado del río Támesis, Mafapo Internacional recreó con siluetas las víctimas de una de las prácticas más oscuras en la historia de Colombia. 6.402 jóvenes inocentes llevan al mundo a solidarizarse con las madres de estos mal llamados falsos positivos. Con expresiones culturales y un movimiento internacional, la comunidad colombiana busca justicia y que no haya más víctimas de la represión oficial.